Yo, 012F, en tu cuello Yo, vienen los del séquito cargados de veneno Separado en bolsas de gramos y de medios Escribo por consumo propio, no por gusto ajeno Consumo más de lo que debo y no veo el negocio Nuestro infierno es gélido, no como el de los otros Traemos carbón a todos, ¿no habéis sido buenos? Los magos de Orión, los regalos de los Diego Cubatas de mosto y rayas de ibuprofeno Corre como el viento, que te atraparemos Enfrento a la velocidad con el espacio-tiempo Aplicando los conocimientos al cuaderno Sembramos en otoño y en verano recogemos Ódiame si quieres, o mejor si sabes Letras inefables, dice mucho de un don nadie Temas pa' la calle, no, para el plato, ¿sabes? A lo que te enfrentas cuando careces de humor Se corre el telón como tu novia al oírnos Veneno, gels, consolador, el placer es mío Díselo a tu primo, eh, somos el destino ¿Qué debes tomar si no quieres quedar último? Voy a por tu cuello como el conde Drácula Soltando la sátira que aprendí de mi yaya Tras estas murallas no hay cimientos que sostengan La ira del monarca que vio marchar a su reina Venimos a dar que hablar, no a soñar despiertos A quemar conciertos aunque vayan tres na' más Fardan de humildad con la Baseball Cup de Ecos Si vienen los del séquito podéis marcharos ya Venimos a dar que hablar, no a soñar despiertos A quemar conciertos aunque vayan tres na' más Fardan de humildad con la Baseball Cup de Ecos Si vienen los del séquito Soledad y droga, horas pasan solas Tallando las hojas cual figura de escayola Corazón de roca como gárgola Forjando metáforas de tinta y metal No sirvió llorar, puse precio a cada lágrima y doy gracias Por gastarme las ganancias que ellas me quisieron dar Por soñar desde la infancia, algo que no alcanzaré jamás Por buscar donde nadie encuentra nada Pa'lante con dos cojones y el vaso medio vacío Con la ropa sucia y cara de no haber dormido Educando mis oídos, relatando lo vivido Todos sois los mismos, cromos repetidos Simplifico el verso para hacerlo más extenso Dominando el verso, la prosa y el cerebro Son mis amuletos, los micros, los chamanes Enseñando al público la magia de verdades Todo lo que cuentan es lo que quieres oír Algo que te pase a ti pa' gustarte a la fuerza Yo hago música pa' mí, que es lo que me renta Prim No pa' niños ni pa' tu parienta, para mí Todo lo que cuentan es lo que quieres oír Algo que te pase a ti pa' gustarte a la fuerza Yo hago música pa' mí, que es lo que me renta Prim No pa' niños ni pa' tu parienta, para mí Hey yo, para mí, eh Veneno Hells 2012 En tu puta boca Rapcore Studio No pa' niños ni pa' mí, que es lo que más que no la am 몇 god Gracias.